... el compañero, así que hay que hacer un trabajo de plomo, de escenario. Bueno, primero que nada saludar a todos los compañeros y a las compañeras que en nuestra provincia en principio, muy de madrugada, emprendieron el camino para venir al acto, para hacer la bicicleteada, para estar presentes en una nueva cita, en una nueva acción concreta de memoria para exigir justicia completa. También el reconocimiento a los compañeros y a las compañeras que de distintas provincias argentinas, desde ayer a la mañana en algunos casos, los compañeros de Santa Fe, de Buenos Aires, de La Pampa, de Capital Federal, compañeros de Formosa, los vecinos de acá, de Río Negro, también están con esa enorme cuota de épica militante que le pone cada 4 de abril. También recordar y mencionar a los compañeros que hoy no están acá, pero están haciendo actividades en distintos lugares de la Argentina, recibíamos fotos de los compañeros de Atex, que están en un plan de lucha tremendo porque no están cobrando los salarios, y están junto a otras organizaciones sociales y sindicales de la provincia, cortando rutas, exigiendo respuestas, y también, además de homenajear a Carlos en la lucha concreta, están reclamando justicia completa, igual que lo estamos haciendo nosotros en el día de hoy. Uno no podría pasar el 4 de abril sin poder, de alguna manera, hacer un contexto que nos retrotraiga y nos ponga en cuál era el contexto que teníamos en el 2007, 2006, 2005. Los trabajadores de la educación de Neuquén en particular, pero claramente el conjunto de la clase trabajadora argentina, eran los años post-90, donde la pelea se instalaba para recuperar salarios, para recuperar derechos perdidos, para recuperar una presencia del Estado que se había retirado de su responsabilidad indelegable de garantizarnos educación, de garantizarnos salud, de esto simplemente de respetar los derechos. En ese contexto, la lucha tomaba esa dimensión inusitada que tiene cuando el objetivo es muy concreto, muy claro, 2005, 2006 y 2007 nos encontró en la calle y recurrimos a las rutas, hicimos todo el abecedario que hay para lograr respuesta de los gobiernos que eran sordos, que no escuchaban, que negaban la existencia de la organización sindical, de la representación de la clase trabajadora. Todo eso no era casual, respondía a una doctrina, que yo les voy a pedir que pongan atención, porque es una doctrina que hoy tiene que ver con algo de la actualidad, la doctrina de generar el enemigo interior. ¿Quién pergeniaba ese concepto? Se llama Eugenio Bursaco. Eugenio Bursaco en aquel momento fue el ideólogo del plan de seguridad integral en Neuquén, que tuvo como premisa prepararse para poder confrontar con la política de ajuste que el gobierno de ese neoliberalismo tardío del sovichismo en los 2000, pegaba de lleno contra la clase trabajadora. Y tenía que armar una fuerza policial preparada para reprimir, que estuviera habilitada para generar el crimen más atroz y tuvo su colorario con el asesinato del compañero Carlos Fuente Alba. Digo que prestemos atención, porque hemos retrocedido en el tiempo y hoy Bursaco no está en Neuquén asesorando a un gobierno provincial en una política tardía, sino que está en un lugar de muchísimo poder, en un lugar que lo pusieron, lo puso el voto popular y de algunos que decían que era lo mismo. Y hoy este señor es el que mide los destinos de la clase trabajadora que se expresa y defiende derechos. ¡Vuelven a instalar la teoría del enemigo interior! ¡No son casuales los crímenes de Santiago Maldonado y el crimen de Rafael Nahuel! ¡Responden a esa doctrina! El enemigo interno del macrismo y el que eligió eso son los pueblos originarios y armó toda una idea y una sensación social de que era legítimo reprimirlos y que era legítimo dispararles por la espalda como asesinaron a Rafael o dejarlos morir. Y todavía hay un manto de enorme duda con el asesinato del compañero Santiago Maldonado. Es la misma teoría. Esa teoría es la que nosotros, hace 11 años, que estamos empecinados en destruir, en pulverizar, hace 11 años cuando nos encontrábamos con el crimen de Carlos había mucha confusión en nosotros. No sabíamos qué era lo que había que hacer. Estaba en riesgo la organización sindical, la única herramienta capaz de poder confrontar con un gobierno poderoso como lo era el de aquel momento, el de Jorge Omar Sovich. Eso estaba en riesgo. Hubo una voz que desde ese 4 de abril nos indicó con absoluta claridad a un anautísimo costo de cuál era el peso personal, las descalificaciones posteriores, pero con valentía, con coraje, con una enorme humildad y con lo que hay que tener para poder conducir un colectivo que ibas nada más y nada menos que en buquea de justicia, nos dijo, salgan a construir unidad. Esa fue Sandra. Por eso es tan grande, es tan querida. Por eso es tan imprescindible. Y hoy más que nunca su presencia adquiere una relevancia mayor porque dijo, voy a participar de la marcha, no puedo quedarme en la casa. Voy a estar con Camila y con Ariadna a quienes le pido un aplauso porque tienen esas pibas lo que no podía ser de otra manera. La integridad que le da a los dos grandes como Sandra y como Carlos. Pero dijo, voy a estar. No creo que hable porque en realidad no me lo dijo así, pero se dejaba entrever. Estaba segura que se iba a sentir representada, acompañada, abrazada por cada una de las palabras que aquí se dijeron. Y así fue prácticamente como si hubiese estado planificado que todos los que estamos acá sabemos que estamos por Carlos que estamos por el legado pedagógico que nos dejó pero estamos básicamente porque hay una luz de esperanza estamos porque creemos que podemos lograr justicia y para todo eso la única querellante en la causa Fuente Alvados la que tiene que comerse y guancarse la presión que implica eso es Sandra y por su integridad nosotros sabemos que en la Corte Suprema de Justicia de la Nación seguramente en los próximos días va a haber novedades y lo que esperamos es que esas novedades sean novedades que tengan un altismo de justicia esa causa que creyeron muerta, fenecida, terminada por esto que digo de esta grandeza de Sandra y el acompañamiento de todos nosotros hoy hace posible una luz de esperanza y con relación a obtener justicia completa y eso no es poca cosa porque en estos 11 años lo que hemos aprendido es a ser persistentes es a ser reiterativos es a ser tozudos es a saber que no hay ningún no posible que lo único que hay es o lo único que hay que tener es la convicción de que podemos si tenemos la capacidad suficiente de saber que en la diversidad está la única unidad posible que puede derrotar un poder tan grande entonces digo la causa está en el poder en la Corte Suprema de Justicia de la Nación sabemos que ha tenido ha sido admitida y que hay ya una opinión favorable pareciera ser que viene bien del Procurador necesitamos que esa Corte Suprema de Justicia le ordene a la Justicia de Neuquén que hay que llevar a juicio a Sovich que hay que llevar a juicio a Pascual Eli que hay que llevar a juicio a todos y cada uno de los asesinos que colaboraron con Poblete y 4 de abril de 2007 y el contexto actual de nuestro conflicto está íntimamente ligado con lo que significa la lucha en defensa de la escuela pública durante todos estos años hoy volvemos a reclamar al Estado Provincial y al Estado Nacional que se respete la tarea de enseñar que se reconozca la tarea de aquel que colabora con otro para que aprenda pero además que se reconozca la dignidad del que aprende que tiene que tener una alimentación digna que tiene que tener un edificio digno que tiene que tener todo lo que hace falta para que alguien pueda entrar en ese proceso maravilloso que es aprender aquí estamos nosotros los maestros y las maestras de la Argentina están los compañeros trabajadores y trabajadoras de distintos sectores que vienen a acompañarnos y a reclamar justicia pero también a exigir que el gobierno de la provincia de Loquén dé una respuesta ya convocando a la mesa de negociación al colectivo que somos ATEN mañana habrá asambleas y mañana esta marcha multitudinaria seguramente nos dará el empujón que necesitamos para ir a profundizar ese plan de lucha que nos haga reconocer esa dignidad que tiene ese colectivo de ATEN y que ponga al gobierno de la provincia a pensar que ATEN no se resigna que ATEN no se entrega que ATEN tiene la dignidad que nos ha transmitido Carlos Fuente Alba y la lucha de estos años tan viva que nos hace estar de pie hoy a pesar de todos los ataques del poder y para finalizar compañeros y compañeras Carlos está en cada uno de nosotros Carlos vino con los compañeros y las compañeras en una bicicleta Carlos se levantó temprano para estar hoy acá Carlos está en cada pibe que aprende en cada maestro que se empecinan a enseñar es una permanente resurrección como lo ha dicho de manera impecable Galeano dice que Carlos es un muerto incómodo lo sepultan una vez y otra y otra y ahí está Galeano piensa y con razón y tiene duda de si esa tozuda o esa forma insistente de resucitar puede hacer cambiar a sus asesinos les puede enseñar tipos que desprecian la docencia y que ignoran la decencia lo que si tiene clarísimo Galeano y tenemos que tenerlo claro cada uno de nosotros que esa insistencia en resucitar es la confirmación de que no hay impunidad que sea eternamente impune Carlos Fuente Alba es presente Carlos Fuente Alba es presente ahora y siempre ahora y siempre gracias compañero gracias compañera y siempre